El recorrido del continente ¡Jolando! Creemos que no tienen la capacidad estructural ni de organización para volverse a reconstruir y recuerdo algo que es importante, trabajamos en la desarticulación de toda la estructura no solo detuvimos al líder máximo, lo trabajamos y lo vieron ustedes en desestructurarlos si no es muy fácil que se reconstituyan, simplemente sustituyan a un líder y siguen la estructura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!